De lado, de frente, de frente, doble bíceps, de frente, expansión dorsal, de perfil, pectoral, de espalda, doble bíceps, de espalda, expansión dorsal, de perfil, tríceps, de frente, abdominales y piernas, de lado, de frente, en un minuto de volta, en un minuto de volta. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Atleta 301, Beni Vergara, Venezuela ¡Gracias!